Siempre complejas, ¿no? Porque, bueno, se toma de más, la gente lo hace. Peligroso para los accidentes de tránsito, peligroso por el uso de la pirotecnia, peligroso por el descorche. Si bien estamos observando en estos últimos años cifras muy distintas a las de años anteriores en materia de heridos por pirotecnia y por descorche. De todas maneras, nos dimos una vuelta para darte un panorama de qué pasó anoche. En medio de los festejos por Año Nuevo, una noticia nos conmovió. Aquí, en el Hospital de Quemados, está internada una beba de nueve meses. Por negligencia, en la preparación de un asado, tiene gran parte de su cuerpito quemado y hay riesgo de vida. La bebé de nueve meses está en un estado muy grave, tiene un 40% de quemaduras. El accidente ocurrió al avivar un adulto las brasas con alcohol. Se produce una explosión. Fue alcanzada la bebé con esta explosión. ¿Qué partes del cuerpo tiene comprometidas? Lórax, miembros superiores, abdomen, piernas. Así que bastante importante la quemadura que tiene. ¿Hay peligro de vida? Hay riesgo de vida, sí. Hay otros casos, pero afortunadamente, mucho más leves. En el caso de pirotecnia hemos tenido chicos de entre 7 y 17 años, pero con heridas leves por pirotecnia. Son ambulatorios. Van a regresar a consultorios externos en la semana. Y luego tuvimos un adulto que por mal manejo de petardos y esas bombas de estruendo le explotó en el rostro, perdió los dos dientes incisivos superiores. Tiene lesiones múltiples en la cara, así que fue derivado de maxilofacial y bueno, a la parte de odontología. En el hospital oftalmológico Santa Lucía se registraron...